mis queridos hermanos y amigos nos encontramos en este jueves 14 de octubre de 2021 en esta semana 28 durante el año el evangelio que la santa iglesia nos propone para este día de san lucas capítulo 11 versículos 47 al 54 nos dice el señor hay de ustedes que corrompen y construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres ellos los mataron y ustedes le construyen sepulcros por eso la sabiduría de dios ha dicho yo les enviaré profetas y apóstoles matarán y perseguirán a muchos de ellos así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo desde la sangre de abel hasta la sangre de sacarías que fue asesinado entre el altar y el santuario así les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto hay de ustedes doctores de la ley porque se han apoderado de la llave de la ciencia no han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden cuando jesús salió de allí los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo exigiéndole respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y amigos todo mientras escuchamos estas palabras podemos pensar que más de una vez en mi vida me encuentro con palabras muy duras señor 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 estabas cansado de ellos consternado por los corazones hipócritas no quisiera por cierto señor que estas palabras cayesen en saco roto siempre que escucho una reprensión como esta venida de tu boca tiendo a suponerla para otras personas muy pocas veces para mí pero que podría significar si fuera para mí soy una persona honesta sincera que escucha tu palabra con entereza se pedirán cuentas a todo aquel que haya recibido tan grandes regalos como los que tú me das como lo es el simple hecho de escuchar tus palabras tú tienes palabras de vida eterna si no las escucho hacia dónde camino muchos han querido escuchar lo que escucho yo pero no pudieron tantas personas buscan el sentido de la vida y no lo encuentran y yo que te escucho hablar con mucha frecuencia a ti de su sentido verdadero que hago con tus palabras creo que es para pensarlo queridos hermanos y amigos eres el señor es un dios todopoderoso y al mismo tiempo justo y es con eso que se consuma el verdadero amor un amor que busca siempre el bien de quienes ama un amor verdadero que exige sacrificio renuncia orientación e incluso alguna reprimenda todo por el bien de quienes amas si he caído en la rutina de escucharte si he caído en la rutina de una vida falta de faro orientador si he perdido de vista mi destino que es vivir contigo en la eternidad enséñame a encontrarte una vez más a despertar una vez más a no creer que lo sé ya todo a no pensar que no puedo aprender más que no puedo amar más y es que tanto y tantas personas dependen de mi entrega que no es diferente si te escucho o no si tú me envías mensajeros de tu palabra profetas en este tiempo personas personas a mi vida que me hablen de ti sea con su testimonio o con sus palabras te pido que pueda abrir mi corazón no quiero que tus palabras se pierdan señor en verdad me toca a mí y de mí depende que tus palabras no se pierdan sino que traigan fruto para la eternidad que importante es mantener vivo este deseo este anhelo de encontrar al señor y hacer experiencia de su amor hacer experiencia de su misericordia si llega a faltar la sed del Dios vivo la fe corrige el riesgo de convertirse y ese riesgo cuando se corre ese riesgo de convertirse en rutina corre el riesgo de apagarse como un fuego que no se reaviva corre el riesgo de llegar a ser como rancia o sea sin sentido mis queridos hermanos que esa fe nuestra no se vaya a apagar en nuestras vidas esperemos que no llegue a faltar la sed del Dios vivo pidamosle esta gracia al señor Jesús a la santísima virgen a su inmaculado corazón al patrono de la iglesia San José el patrono de nuestro canal el beato Carlos Acutis concédenos señor la gracia de mantener viva esa sed de Dios en cada uno de nosotros que así sea no se va a no se va a de la iglesia